Bienvenidos a un capítulo más de... ¡Soy Atiendo! Pero, pero... Pero, Manuel Roti. Manuel Roti. Es Manuel Roti. Damas y caballeros, yo quiero pedirles un pequeño favor. No sé si ustedes pudieran, por favor... Síguenos en las redes sociales, ¡como! ¡Soy Atiendo! ¡Soy Atiendo en TikTok, Soy Atiendo en Instagram! Síganos por ahí porque tenemos un contenido que les va a encantar. Un contenido buenísimo. Síganos en las redes sociales. Yo sé que dicen que los dominicanos hablamos rapidísimo. Sí, chachos. Entonces, síganos en las redes sociales como Soy Atiendo. Síganos en TikTok, en Instagram, porque por ahí tenemos un contenido que les va a encantar. Bello, hermoso el contenido. Para que no me entendió cuando dije esa vaina. Y luego, señores, vienen aquí, se suscriben, activen la campanita, den like, comenten, porque eso nos ayuda a seguir creciendo. Bueno, a Fowling le salen dos voces. Porque eso nos ayuda a seguir creciendo. A mí me gusta la nueva voz de Fowling, en verdad. Está bonita, está medio aguda. Y está como más cooperativo, Fowling. Sí, no, y no está hablando tanto. No está en pelión. Sí, sí. E Fowling, de verdad que ese resort te acentó bien. Viniste más palido. ¿Sabes qué me gusta? De vista de venir más morenito. ¿Sabes qué me gusta? Que él no está relajando tanto. Él está súper concentrado en la pantalla. Yo siento que él ni siquiera se ha movido. No, él está hoy abierto a las críticas. Vamos a seguir, señores. Vamos ahora con la participación. Inscríbanse en los talleres para cantantes. Talleres para cantantes. Inscríbanse aquí abajo. Inscríbanse aquí abajo en los talleres para cantantes, señores, que tenemos pronto. Ya se están llenando los cupos. Se están llenando. Esto está duro. Para una segunda. Para segunda, para los segundos, señores. Y le vamos a enviar las informaciones ya. En esta semana estaremos enviándole las informaciones acerca del taller a todos los que están inscritos en el formulario. Así es. Ahora vamos con la participación de Liz Mena. Ahora vamos con la participación de Liz Mena. Liz Mena. Vamos allá con Liz. Liz Mena. Liz. Ponte allá, Liz. Vamos allá, Liz. Vamos allá. Mierda. Bien de silencio, bien de piano. Bien de Francia en esa batería. Bueno. Álvaro. Ay, mi madre. Es una canción. Ay, mi madre. Es una canción. Y esa canción, a sinceridad, siento que pega full con ella. O sea, yo me la imagino. Yo me la estoy... Yo, porque yo la he montado con varios estudiantes míos. Con varios estudiantes. Y tienen el perfil de ella. De verdad, de verdad. O sea, que si le queda como a las estudiantes... Sí, el perfil en general del color, de voz, la forma de... La forma, el perfil vocal. El perfil vocal. Bárbaro. Dice, dice, por la cara. Por la cara. Oye, oye, por la cara. Dije que va a cantar bien. Es por carita aquí. No, no, Fablin. Fablin, tranquilo. No, es por carita. Tranquilo, Fablin, porque te fuiste chismoso ya. Vamos allá. Estoy de pie. Ay. Bonito. Eso. Ese cada vez. Esa parte que baja. De pie. Yo se lo cambio a todas mis estudiantes y le pongo para arriba. Estoy de pie. Una vaina para arriba. Una cosa de lo que sea para evitar el grave. Porque está muy grave para una mujer eso. Muy grave. La que canta esa canción original, que es en la película The Greatest Showman. Registrón. Más aclaro. Oye, men, esa tipa canta. De Tesai. Hermoso. El registro de Tesai. Hermoso. Grave y agudo. Ustedes van a ver cómo va desarrollando. La canción. Tu ves, ahí lo cambió. Ahí lo cambió, claro. Y su realidad es la realidad. Claro, porque hay que ayudarse. Y le quedó nítido. Hay que ayudarse. Nítido, Liz. Muy bien. Puedes escuchar a la hora de él. Tómame. Bálvara. Pero lento, muchachita. El juguetazo. Vamos a seguir. Está rompiente esta mujer. Está rompiente. Bueno, hay pánico. Él le quiere más colinas. Vamos allá. Y la canción no tiene un toque cristiano en inglés, pero me gustó. Exacto, sí. La gente, vuelvo y repito, la gente se estaba quejando. Y al contrario, eso me gustó a mí anoche porque eso se nota que aquí somos diferentes en cuanto a eso. Claro. Mira cuántos participantes, por ellos mismos, porque fueron quienes eligieron sus canciones, se cantaron muchas canciones cristianas. Eso sí fueron ellos que le eligieron. Claro. O sea, eso fueron ellos. Eso a mí me gustó. Eso me hizo sentir a mí bien. Que estamos en un país bendecido. Oh, oh. Por eso es que, ay, que tormentas pasaron por allí, tormentas pasaron por aquí. Ay, viene PRD. Adivina qué. Se debió. Ay, no, que tembló, tembló, tembló. Gracias a Dios. Tembló, tembló, tembló. Adivina qué. Siguió de largo. Por aquí no tembló. Sí, porque vivimos en un país muy cristiano. El Señor nos protege de una forma bien hermosa. Y por aquí, y por aquí, para los que no saben, empezó la evangelización de América. ¿Verdad? Yo no te olvido. Fue por acá. Aquí se aprende historia también, ¿eh? Sí, sí. Aquí empezó la evangelización de América, del Nuevo Mundo. Por aquí vinieron los españoles. Y a partir de aquí, esta fue la raíz. De aquí se evangelizó América. Desde aquí. Bu. Esta fue la... Tenemos la catedral primada de América. Bu. La primera. Primada es primera. Historia. Ya te usaba. Historia, señores. Este es un país súper mega archi, recontra bendecido. Así que no lo dañen, por favor, con toquichas y ese colo. Dios mío. Ayúdanos. Ampáranos. Vamos, dale. Ni la luna ni las estrellas brillan mucho más que tú. Ay, qué lindo. Ay, mi madre. Muchacha, pero tú sí canta hermoso, muchacha. Ay, mi madre. Eso está precioso, señores. Eso está certero. ¿Qué tú dices, Gregorio? ¿Tienes algo que agregar? Solo lo que está diciendo Fablin hace rato. Vamos, Fablin se quedó sin palabras, señores. Sí, Fablin está muy sorprendido. Guau, mira la lágrima, loco. Guau. Está emotivo, Fablin. Y eso, que nos venía a las partes duras. Nada se compara. Nada se compara. Ay. Corres de oro puede. Guau, loco, qué redondito ese. Compara. Compara. La emoción ahí. Señores, señores. Sorry, que estoy emocionado. Emocionado y veo como que no. Siempre Fablin da un cue, pa. Y seguimos. Y le da. Sí. Yo estoy desesperado. Y le da con todo. Y quiero oír esto. Vamos. Ok, vamos a seguir. Seguimos. Dale, pa. Pero solo vivo para adorarte. Nada se compara. Álvaro. No quiero ni hablar. Pon otro ching ahí, a ver. Dios mío. Durísimo. Nada se compara a ti. Nada. Bálvara. Bálvara. Durísimo. Y lo que viene. Mírame, mírame, mírame. Sí, sí. Lo que viene, que te venga grifada. Deja que venga esto ahora. Ahora lo va bien. O sea, porque la canción sube. Ustedes no se imaginan cómo viene. Vamos a ver. Nada. 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 Bueno, mami. Vamos ahí mismo. Bueno. Hay, hay, hay. Hay pánico en la esquina de Misael. No, no, no. Hay terror en la esquina masculina. De Misael y de Nano. Pero un terror asesino. Que literalmente yo, ellos, y cuando la cámara vaya de aquí a enfocarme, que lo están enfocando adentro, no lo encuentro ahí. O sea, no me encuentra. Me voy, o sea, mirando. Digo, no. A mí nadie me dijo que tú eras personal. Vamos a ver. Vamos allá. Nada es igual. Nada es igual. Ok. Lo gritó un poco. El segundo le quedó un poquito mejor. El segundo le quedó mejor y llegó a la nota bien en el primero. Pero yo creo que ese movimiento tosco que ella hizo fue lo que hizo que se escuchara más turbulento. Eso era lo que te iba a decir. No, tú no tenías que hacer eso, Liz. Eso era lo que te iba a decir. Y eso fue acomodando aquí. ¿Por qué? Porque ella ya a lo mejor ensayando se dio cuenta de que no utilizaba la posición adecuada en automático aquí. Sí. Que lleva. No, yo no. Y se dice... No, yo no. No, yo no. No, yo no. Exacto. Y si tú te fijas, ella dobló aquí esto. Tú sabes, eso es ayudándose con la laringe. Aunque ella no lo sepa, inconscientemente eso es ayudándose con la laringe porque la levantó. Sí. Y debe quedarse abajo. Entonces, ¿qué ella hizo? Como la laringe subió, subió todo lo otro. Ya tú sabes. Pero bueno, en fin. Va bien. Eso no pasa nada de lo que está haciendo Liz. De hecho, una gente que no sepa de lo que yo hablé de la laringe y colocación, no se va a dar ni cuenta. Y seguro se asfixió de ella en ese agudo. Ni cuenta se va a dar. Sí, pero... Pero hay que tener cuidado, Liz. Exacto. Hay que tener cuidado como cantante. Sí, no tenía que dar esos giros y esa... Sí. Ese tembleque. Espérate, espérate, espérate. ¡Qué bien! Tú viste como ella, de ese force que ella hizo, bajó tranquilamente, descansó. Lo que hablamos con... Descansó. Con Julio. Con Julio. Descansó ahí, se dio serenito. Y no se dio yo explotado. Porque alguno... Después de que cuando tú bajas de una nota muy alta, lo grabas, estoy bien explotado. Se dio yo serenito. Liz. Ay, por favor. Bueno, vamos, vamos. Yo quiero oír ese chico otra vez, maniga. Sí, dale pa' atrás, dale pa' atrás. Espérate. Pero me tiemblo ahí. Espérate. Pero vamos a ver ahí, dale. Dale. Sin ti, no sé. Dale. Todo mal, Gregory. Vamos. ¿Qué hacer? Otores de... Qué tigra. Lo que tuviste, lo redondo, lo redondito, la escala y lo... Esa nota redondita, loco, bien colocada. Y no tuvo que hacer el tembeleque porque sí la colocó donde iba. Y eso era una nota bien alta que iba ahí, pero ella la truqueó por una difícil también, por una escalita bonita, interesante. Me gustó mucho. Eso fue un buen arreglo. Demasiado. Muy buen arreglo. Excelente, Liz. Excelente. A fina ita, bien colocadita y todo terminado en ita. Nos fuimos. Está impresionado. No, Fablin, está sin palabras, señora. Como ustedes ven que Fablin se queda así callado porque la vaina... Literal. Pues vamos. Páralo. Que fue que esto empezó tarde. Oh, my goodness. No lo creo que ahorita es todo mal. Esto que está como loco. Ok. Sigue igual de nítido, Liz. O sea, el pánico... Nada sé. Liz, Liz, te pasaste. Yo creo que este fue el peor momento para que Fernando y Misael tuvieran una mala elección de canción. Ya, sí, man. ¿Por qué estas dos mujeres vinieron... Con una muy buena elección. A filar. A filar y medio. Vamos a seguir. Sí, sí. En verdad que sí. ¡Bárbara! Demasiado, ¿no? ¿No? Espérate que me demayé. No, no, no. Ahí sí me maltraté la garganta. Oye, Liz, lo que yo hago por ti. No, no, no. Mírame maltratar la garganta. Eso le quedó exageradamente bien. Jesús, Dios mío. Qué duro. Se pasó. ¡Se pasó! Ay, ahí hubo un... Está tan emocionado que no le está dando el tiempo tú. No, loco. Estoy en verdad... Ey, me ha gustado bastante. Vamos allá. Vamos allá. Ok, no sé. Ahí falló, pero se le perdona, señores, porque es que viene nítida y la canción... La canción no la canta todo el mundo. La canción no la canta todo el mundo, ¿eh? No, no, no. Vamos allá. Ahí tú puedes hacer ciertos. Ahí vamos a ver como... Yo sé que lo vas a arreglar ahora con esa nota que viene ahí. Yo sé que le queda bien porque ya la ha hecho ya. Espérate, espérate. Yo quiero oír eso ahí. Espérate. Yo quiero oír eso ahí, espérate. Bálvara. Me duele la cabeza a Gregory. ¿Qué es lo que está pasando? Gregory y Fowling hoy están muy silenciosos. ¿Qué es lo que pasa? Liz. ¿Te pasaste? Muy dura. O sea, simple y sencillamente, señores, esas son presentaciones de Knockout. De una tercera etapa de un concurso... Un concurso al nivel de The Voice. Yo siempre he dicho, el que me hizo esa canción bien, rompe. Esa canción no es todo el mundo que la hace bien. Y la hiciste muy bien. Algunas cositas. Cositas. Nadie es perfecto. Exacto. Pero duro, duro. De verdad que sí. Me encantó tu participación, Liz. A mí no me encantó, ¿verdad? A mí me fascinó. Y lo siguiente, porque que le fue en realidad muy bien. A mí me es re que te fascinó. Claro, me encanta ganarle a uno. Todo lo que tú digas siempre se va para arriba. Bueno, el caso es... A mí me ves. ¿Qué problema? Eso me acoló cuando una niña. Y a mí un millón de veces ya está la luna. El botellito de sangre. Yo nunca he sabido qué es el botellito de sangre en el culo. Señores, Yalis es la última. ¿Y qué le digo? No tengo que decirle mucho, ¿verdad? Yo dudo que haya que decirle cuál para nosotros ganaron ahora... Mira, a sinceridad, uno de mis favoritos de la competencia era Misael. Sigue siendo. No, ya no. Porque que ya... Yo lo voy a eliminar porque que... Génesis y... En esta batalla, o en este knockout, Génesis y Liz mataron. Y Liz se volaron, es verdad. En verdad que sí. Ahora, tal vez que el jurado haya hecho una buena elección... También. Porque ahorita eligieron otra vez. Son especiales. Porque ya... ¿Y tú a quién elegirías? ¿Yo? Para ganar. A Fernando y a Misael no es obvio. ¿Cómo así, manito? Ok, yo elijo a Génesis y a Liz. No, señores. A veces ustedes ven que uno lo pone así y dicen como que... Ay, pero tampoco... Ustedes se pasan porque están poniendo al menos al otro. No. Fernando... Bueno, sí, Fernando sí lo hizo mal porque fue una elección de canción muy mala. Y Misael tuvo... Muchos fallos. Muchísimos fallos. Sí, entonces... Y sabemos que él es un excelente cantante, pero esa canción no le ayudó mucho. No sé si... Exacto. Y Fernando, la canción, eso fue... Yo creo que una de las peores elecciones de canción. Sí, y de Misael no sé también si fue su... No tenía un buen día vocal porque acuerde... Ah, eso es muy importante. Que es un aparato humano, ¿verdad? Buen día vocal. Y Génesis y Liz aprovecharon eso. Oye, pero abusaron. Entonces, al final... Vamos a ver producción. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los...? Producción. Los de ese equipo que pasaron. ¿Quiénes fueron los que pasaron de ese equipo? Génesis y Liz también. Ah, bueno. Es que no había forma. Era muy evidente. Yo te voy a ser sincero. Yo estaba asustado porque... En varias de las presentaciones nosotros hemos elegido dos. Que nada más pasa uno. Y el jurado hace una cosa loca. Y en verdad... No, es que aquí se sentía mucho. Aquí no había forma. Aquí no había forma. Matarlo, matarlo, matarlo. Aquí no había forma. Matarlo. Y mira, que yo te voy a ser sincero. Yo pensaba que seguro, seguro... Iba a pasar a Misael. De verdad. Sí, de verdad que sí. De verdad. Yo pensaba que seguro, seguro Misael. Y decía Misael y Liz. Si Misael hubiese controlado más sus agudos. Que no lo hubiese gritado tanto. Y hubiese elegido otra canción también. Se lo hubiese puesto un poco más difícil. Pero tampoco es que lo hubiese ganado. No, con Misael mete mano. Sí, Misael. De verdad. De verdad. Yo creo que hubiese estado difícil la elección. Se lo hubiese puesto muy difícil a Nacho. Pero nada. Ánimo, señores. Esto fue otro capítulo más. Y el último de la semana, señores. 16 videos. Ustedes no se imaginan a la hora que empezamos. Y la hora que es. Y todo lo que ha pasado hoy. Pero gracias a Dios. Yo sé que mucha gente quiere que uno suba videos. Los lunes de una vez. Pero en esta vez no pudimos, de verdad. No, vamos a ver si da tiempo. Yo lo voy a intentar, mi gente. Vamos a subirlo a las 3 de la mañana. El primer video. Nada, señores. Aquí la producción está mirándonos mal. Aquí ya. Porque tiene hambre. ¿Quién lo manda? Sí, tenemos. Nada, señores. Esto fue la reacción del Team Nacho en... ¡Soy Atiendo! ¡Soy Atiendo!